Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, habría confabulado para golpear a los entonces candidatos a la gubernatura de Nuevo León en 2021 con el dueño de Grupo Fórmula. En el audio más reciente divulgado por Laida Sansores San Román, gobernadora de Campeche, en el programa Martes del Jaguar, se escucha al priista dialogar con otra persona, a quien la morenista identificó como el dueño de Grupo de Medios, y decir que se pueden hacer preguntas a modo durante las entrevistas realizadas en las campañas electorales. Organizamos ahorita una serie con todos los de mujer, y todos los de mujer salen en todo el estado, o Javier Posse, Marcín, salen en todo el estado de Telefórmula, entonces pues éntale, y pues rematamos con los de noticias que tú me digas. Estoy abierto a lo que quieras. Gracias. Puedes entrar ahí con Denise, o puedes entrar con Joaquín, o con... ¿Cómo te trató Joaquín bien, no? No, yo la oí, le digo a este cabrón que el pinche, yo le dije, porque no te dije, yo le dije a Jaime, es que yo, ¿sabes qué creo? Que traen el tema con Samuel, Javier. Mira, es que ¿sabes por qué? Porque pregunté... A ver, cabrón, tú eres de... Te pregunto, culeradas, la neta. Es que se fue, o sea, quería que me le... Quería que le rompiéramos la madre a Clara Luz, pero no la podemos madrear. Claro, está madre a Clara Luz. Si la bajamos... Hola, güey, esa ya mamá. Sí, en mucho video está ridículo, güey, el último. Sí, entonces en la entrevista, Joaquín, yo sentí a Joaquín que quería que me le dejara caer a Clara. Me le dejaba caer a Samuel, y me decía, Usted es el candidato, yo no soy el candidato, usted dígame. O sea, como que le parto la madre, le digo, ahora, usted me pregunte y le contesto. Pero también, ¿sabes qué podemos hacer? Digo, aquí entre amigos que estoy aquí con mi amigo, las preguntas que quieres que te hagan, las cuerdas. ¿Entiendes? ¿Habló la señora de San Pedro? La chingada. No, pues, y la clavamos. Ok. En donde tú quieras, entonces. Ya, yo ya me he... Donde tú te quieras. Pues sí, mejor. ¿Por qué? Porque me digo, claro, yo tampoco puedo controlar estos cabrones que van a preguntar. Sí, no, es tal. Ahora sí, son cada cabrón de estos. Gracias.